En el Cantón de Paraíso, en la provincia de Cartago, destacan unas ruinas que fueron declaradas Patrimonio Nacional en 1985. Estas fueron la casa de la primera imagen de la Virgen María venerada en Costa Rica. Les hablo de las ruinas de Ujarrás. Ujarrás hasta cierto punto fue considerado como el puerto de Cartago. Se podría decir que era el contacto de este lugar con el Atlántico. Cabe destacar que aquí se dio la última resistencia indígena del Huarco y sus descendientes. Cerca del año de 1570, los franciscanos se asentaron en este pueblo y es a ellos a quienes se les atribuye la construcción de esta edificación. Durante el gobierno de don José Rafael de Gallegos y Alvarado, en 1832, se promulgó la ley número 50, con la que se ordenó el traslado de toda la población a los famosos Llanos de Santa Lucía, actual paraíso. Esto, por las constantes inundaciones causadas por los rigos aledaños, la inestabilidad de los terrenos y las enfermedades que azotaban constantemente este lugar. Las ruinas coloniales de Ujarrás fueron una de las primeras edificaciones que se levantó en honor a la Virgen María en Costa Rica. Continúa con nosotros y seguinos a través de nuestras redes sociales. Y recordá que vos y yo estamos a tan solo un clic.